La información, Víctor, nos tienes preparado un material para el día de hoy. Sí, es un material a propósito del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora mañana. Es un material que habla sobre la migración en México, dos fenómenos sociales importantes, dramáticos en ambos casos. Y vamos también a hablar efectivamente sobre lo que significan políticamente las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador, Juan. Vamos a ver tu material, Víctor, adelante. La Caja de Pandora, la ruta de la sobrevivencia. Por esas fechas viajan los jornaleros migrantes a los campos agrícolas. Vienen de la pobreza, de la propia tierra agotada, de la geografía de la exclusión arraigada en el país. La mayoría son indígenas. Su destino es el surco en tierras ajenas, en Chihuahua, Sinaloa, Baja California, en Zacatecas y San Luis Potosí. La pandemia ha traído consecuencias, abaratando la mano de obra que ofrecen los jornaleros y degradando aún más las condiciones de los lugares donde viven. La ruta migratoria de tres millones de personas en este país es la ruta de la sobrevivencia. Sus necesidades, su realidad, ellos mismos son invisibilizados. A nadie parece preocupar su salud ni la explotación laboral de que son víctimas. Migrantes con el futuro clausurado De manera silenciosa, dramática y progresiva, lejos de la obligada atención que los medios de comunicación prestan a la pandemia que nos acude, en las ciudades solterizas del norte y el sur de México, miles de personas son víctimas de una crisis humanitaria cuyos componentes son el racismo, la discriminación, la violencia ejercida desde el poder económico y la negación al derecho a migrar. Hace poco más de un año, los gobiernos de México y Estados Unidos establecieron la estrategia con que se buscó frenar las caravanas migrantes, el éxodo de miles de personas venidas del sur a través de un acuerdo. Donald Trump exigió al gobierno mexicano endurecer su política migratoria. De no hacerlo, las consecuencias serían económicas, un verdadero chantaje político bajo la amenaza del aumento de aranceles a los productos mexicanos. La pandemia ha sido un pretexto para que la administración Trump fortalezca agresivas políticas migratorias, el derecho de asilo cerrado, la deportación express para quienes son detenidos en la región fronteriza. La captura y la inevitable deportación de quienes han vivido por años en Estados Unidos. Las víctimas de esta ignorada crisis migratoria son miles de personas atrapadas en las ciudades fronterizas mexicanas, sobreviviendo en las más precarias condiciones, las más afortunadas en albergues, pero muchas otras en la calle. Migrantes deportados, migrantes a quienes se les ha negado el derecho de asilo, migrantes con el futuro clausurado. Las giras. Ante los efectos de la pandemia en la salud y la economía, es necesario reactivar la vida pública del país. El acontecer político en la gira de esta semana fue intenso. En Veracruz, el gobernador rechaza intentos separatistas. En Tlaxcala, supimos de que el Estado es uno de los estratégicos puntos para el huachicoleo. En Puebla, el inevitable tema de la mañanera fue el homicidio del juez Uriel Villegas, crimen que vulnera el Estado de Derecho. En Hidalgo, tuvimos la buena noticia del ingreso de México al Consejo de Seguridad y al Consejo Económico y Social de la ONU, lo que responde a las propuestas de vanguardia de un gobierno que está determinado a construir un nuevo orden social y económico, incluso más allá de sus fronteras. El viernes, en Morelos, el gran pendiente de la seguridad, con un tema de urgencia casi soslayado. Según datos del Inegi, más del 87% de los mexicanos considera a las policías que sufren corruptas. ¿Cómo lograr el desempeño con honestidad de quienes, si no son cooptados por las fuerzas criminales, se enfrentan a ellas con desventaja? ¿Cómo lograr el que en un impostergable futuro las policías del país sean responsables de la seguridad pública? Víctor Ronquillo, en 21 Noticias. Esta última, la gran pregunta, ¿cómo garantizar a los ciudadanos la seguridad una demanda, pues ya desde hace muchísimos años en nuestro país? Víctor, ¿y un compromiso del gobierno? Sí, me parece que además sí se ha desarrollado una estrategia, a mí me tengo la impresión de que inteligente, que se ha buscado erradicar esta perspectiva de la guerra del narco, de los buenos contra los malos. Se han atendido las causas sociales de la violencia, sin duda, y obviamente creo que el tema determinante y lo que tendría que atenderse mayormente es el asunto que tiene que ver con las policías, con esta realidad de las policías en México, que si no son, como lo decía en la nota, si no son cooptadas por el crimen organizado, se enfrentan al crimen organizado en condiciones de extrema vulnerabilidad. Vale también la pena mencionar el trabajo que se ha hecho desde la Secretaría de Hacienda en contra de lo que podemos considerar el lavado de dinero, un elemento central para terminar con la capacidad de acción del crimen organizado en nuestro país y su capacidad de violencia, Juan. Atacarlo con inteligencia antes de con violencia física y con armas. Gracias, Víctor. La crisis fronteriza y también los migrantes que no están llegando al otro lado de la frontera, que están saliendo de sus estados aquí y se van a otros estados del norte de la República para ahí encontrar trabajo. ¿Has tenido tu conversación con personas que los apoyan? ¿Cuál es la situación que están viviendo? Y sobre todo en el contexto del COVID-19. Mira, justamente conversamos con personas en el estado de Guerrero, con Abel Barrera, sobre lo que está pasando en Tlapa, esta ciudad que es la puerta de la región de la montaña, una región de las más empobrecidas en el país. Lo que está ocurriendo es que en manera muy creciente ha aumentado el número de personas que están buscando salvar la vida, están en pos de la sobrevivencia, migrando de ahí, de la región de la montaña, donde las tierras están agotadas, a lo que puede considerarse los surcos en tierra ajena en el norte del país. Una situación difícil porque tiene que ver con lo que puede considerarse explotación laboral sufrida por estos migrantes, por estos jornaleros migrantes, que tiene que ver también con violaciones a sus derechos humanos en el lugar, en los lugares en que viven y que tiene que ver también con algo que es una realidad hoy muy preocupante. Estos movimientos migratorios también hoy tienen que estar atendidos por la Secretaría de Salud. Lamentablemente, hasta donde sabemos, esta realidad no ha sido atendida ni tampoco se ha tomado en cuenta como un elemento grave de vulnerabilidad y de posible contagio. Y en cuanto a lo que ocurre en las fronteras del norte del país, es muy preocupante, porque son decenas de miles de personas las que se encuentran ahí prácticamente atoradas en las fronteras, viviendo en condiciones muy precarias. Muchos de ellos no han tenido cabida en los albergues y son efecto de las políticas migratorias de la administración de Trump que se han endurecido enormemente. Hay deportaciones exprés, está negado en los hechos del derecho al asilo y también existen deportados que después de vivir muchos años en Estados Unidos son deportados a un país que no conocen y a veces a ciudades lamentablemente muy peligrosas como Tijuana y Ciudad Juárez. Víctor, y también en temas de relaciones México-Estados Unidos y de temas migratorios y de temas de migrantes, está el asunto del DACA, de los dreamers que finalmente tienen un respiro de aquí, por lo menos a las próximas elecciones, van a poder seguir permaneciendo en los Estados Unidos, estudiando y ayudando al desarrollo de aquel país. Mira, me parece que es estricta justicia. Estas personas han crecido en Estados Unidos, pertenecen a lo que, si tú me permites el término, el término, perdón, una generación pujante, son jóvenes, son jóvenes que se están formando en las universidades de Estados Unidos y que de alguna manera corresponden a una nueva realidad migratoria. Yo quiero precisamente a partir del DACA destacar lo siguiente, la migración tiene que ser contemplada como un fenómeno cultural, precisamente el fenómeno migratorio trajo nuevos horizontes al ser humano. Venimos de África todos y de alguna manera la migración es un fenómeno civilizatorio. Víctor, muchísimas gracias. Muy completo el reporte y más el análisis que, como cada viernes, nos haces. Bueno, te mando un abrazo a la sana distancia, Juan, y un saludo para todos los compañeros de producción de Canal 21. Un abrazo para todos, colegas, que los estoy escuchando aquí, muy activos. Muchas gracias. Así es, mandan saludos de regreso, Víctor. Muchísimas gracias.